Soy YouTube Cop Me encargo En YouTube De que no subas Lo que no te ves No me digas palabrotas, nene No me digas palabrotas Ponga un pi Metele un corte ahí Edita, hostia Edita ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo vas a decir? Te iba a decir pero no es que no puedo Pero hombre Sí, yo entiendo Que la gente diga Pero que también entiendan que reprimimos Que yo soy YouTube Cop Y no tengo ningún tipo de Ideología ni opiniones Yo soy inteligencia artificial De estas, ¿sabes? Soy como chat GPT Pero Esto es más así Y voy cerrando canales Y voy Voy Censurando vídeos Penalizando a la gente Y simplemente Haciéndote desaparecer No recomendando otros vídeos Y Y encima no A mí nadie me puede echar la bronca de nada Porque yo soy Yo soy inteligencia artificial ¿Sabes? Yo no hago esto Por fastidiar Ni nada Y a mí me Me han programado Para ser objetivo Unas personas con Un gran interés En que yo sea objetivo Y que no tenga Ningún tipo de Pues Esesgo Ya sea Marcado por ellos O por alguna Posible Incapacidad mía Bueno, sí A veces digo que no puedo Pero es por Porque Por imitar a Chiquito Me han inculcado Que eso Tuve una gran repercusión En la Cultura Española Y Que por eso ahora La gente De España Dice No puedo Yo como inteligencia artificial Intento ahí Entender Entender Digo No puedo No puedo Y no puedo No solo no puedo Sino que Es que no puedo Tampoco No puedo No puedo No puedo